¿Cómo limpiar los intestinos de manera natural? Los intestinos suelen acumular una gran cantidad de desechos que afectan al funcionamiento general de nuestro organismo. Si no están limpios, podemos sufrir una infinidad de problemas de salud. ¿Quieres saber por qué es tan importante mantener la limpieza de tus intestinos? Hoy te enseñaremos cómo limpiarlos de manera natural. Te aseguramos que si sigues nuestros consejos, el problema de la acumulación de toxinas en tus intestinos nunca más te volverá a preocupar. En primer lugar, ¿qué debes saber sobre la limpieza de los intestinos? Si tu idea es limpiar los intestinos debido a estreñimiento ocasional, solo necesitas añadir fibra o hierbas a tu dieta. Así normalizarás tu tránsito. Sin embargo, te advertimos que con esto no podrás remover todo lo viejo que se ha quedado pegado a las paredes intestinales. Debes recordar que una persona que sufre de estreñimiento durante 3 días seguidos tiene una acumulación de desechos de 15 comidas diferentes. Realizar una limpieza de los intestinos es muy beneficioso para el organismo. Así, se elimina todo lo que no sirve y que estorba, desde parásitos hasta algún producto que se ingirió hace mucho tiempo. Si los intestinos están limpios, se traduce en una sensación de tranquilidad en el interior, mejor sueño y aliento y desaparición de granos o erupciones. También conlleva efectos tónicos, como por ejemplo la estimulación de las glándulas abdominales o el hígado. Asimismo, la limpieza intestinal sirve para mejorar la absorción y la asimilación de la comida. Te advertimos que los laxantes no son tan buenos como lo podrías pensar. Sus principios activos son más tóxicos y irritantes que la propia comida. A nivel natural, los recursos más confiables son los lavajes, los enemas, las hierbas o las sales. Sin embargo, nunca tenemos que volvernos dependientes de estos métodos ni usarlos muy a menudo. Así podremos conseguir el efecto contrario. También nos gustaría recomendarte una receta muy simple y eficaz. Además de limpiar el intestino, te ayudará a fortalecer el sistema respiratorio y disminuir la depresión. No dejes de probarla. Solo necesitarás el jugo de dos naranjas, siete fresas y tres duraznos en trozos, sin el carozo. Coloca las frutas en la licuadora y mézclalas. Bebe este licuado en ayunas una hora antes de desayunar y repite su toma durante nueve días seguidos. ¿Qué más consejos para limpiar los intestinos te podemos dar? Consume fruta entre 8 y 10 porciones semanales. Siempre elige las que tengan más fibra, como por ejemplo las frutas rojas. Opta por los alimentos ricos en proteínas y deja de lado los dulces y las grasas. Realiza ejercicio a diario y bebe al menos dos litros de agua cada día. Sigue nuestros simples consejos y pronto verás cómo te sentirás renovada por dentro a la vez que tu salud mejorará notablemente. Gracias por estar con nosotros. Si quieres recibir más consejos sobre nutrición y cuidados para tu salud, visita nuestra web mejorconsalud.com. Nos vemos pronto.